hola hermosas como están bienvenidas nuevamente a un nuevo vídeo y hoy te traigo estas ideas para primavera verano que son outfits casuales a mí me encanta y lo quería compartir con todas ustedes no 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 y 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 mi nombre es cintia y en mi canal vas a ver este tipo de vídeos vídeos de moda outfits y tendencias si querés algún vídeo en especial no dudes en comentarlo ahí debajo en la cajita de comentarios si querés seguirme en mis redes sociales abajo del vídeo está la descripción de todas mis redes y mi página de facebook nos vemos en el siguiente vídeo y 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